Hola angelitos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy con mi socia Brenda nos toca haceros un shooting de novia. ¿Qué vamos a hacer? Un día súper romántico. Vamos a transformar a novias reales en modelos. Así que... ¡Dentro vídeo! Bueno, eso le he de explicar los make-up y los peinados de estas novias de este gran día que tenemos preparados. Así que vamos a comenzar con Cristina. A Cristina le hemos hecho un efecto agua, un West Hair, que lo que hace es dar la sensación de que acaba de salir de la ducha o que le hemos empapado todo el cabello con agua. Queda espectacular con el maquillaje y el make-up que le ha hecho Brenda, que va a explicar en breve. Ahora está con la segunda modelo, pero va a explicar un poquito el maquillaje de Cristina y luego explicaremos el siguiente look. Así que, ¡Dentro vídeo! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 6 9 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!